Bueno, estamos con Fabio Jurajuría, la Jefatura Departamental de Policía Colón. Vinimos hasta aquí porque esta jefatura colaboró en el esclarecimiento de un hecho que ocurrió en realidad en jurisdicción de Jefatura Uruguay. Jurajuría, buenos días. ¿Qué es lo que nos puede comentar sobre este episodio? Sí, buenos días. Sí, nosotros estuvimos trabajando en conjunto con la Departamental Uruguay a raíz de un hecho ocurrido en jurisdicción de primero de mayo donde apareció una persona sin vida en una zona rural donde el propietario del campo manifestó circunstancias que se encontraban en el domicilio. Se hacen presentes dos personas aproximadamente a las 11.30, 12 horas de la noche manifestando de que eran policías y que si había vendido animales o se le había perdido animales, algo así. Y bueno, este hombre se dio cuenta de las intenciones de esta persona, ingresa dentro de la vivienda y bueno, recibe por parte de dos masculinos disparos de arma de fuego. El dueño de la casa aparentemente saca un arma también y efectúa varios disparos contra los masculinos los cuales se dan a la fuga. Él llama a la comisaría del primero de mayo, la policía va, hace una recorrida, no encuentra nada raro. Está bien, es una zona de montes, era de noche y bueno, no encontraron nada. Al otro día se hace presente el hermano del dueño del campo y bueno, al ingresar cerca de la tranquera encuentra un masculino sin vida, el cual tenía un revólver y una linterna. Y bueno, ahí la jefatura departamental de Uruguay empieza a trabajar y bueno, pide colaboración a nosotros, a la departamental Colón, ya que aparentemente habían agarrado para al lado de Villa Elisa. En hora de la mañana en Villa Elisa se hace presente familiares de un masculino manifestando que en hora de la noche había salido con un compañero de que oriundo de Villa Guay y que no había regresado y que andaban en un automóvil Clio. Bueno, cotejamos esta información y bueno, resulta que era la persona fallecida la que estaba desaparecida de Villa Elisa. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar en conjunto y bueno, ayer en hora de la tarde pudimos secuestrar el vehículo, el Renault Clio, que lo encontramos abandonado en Villa Elisa. También se trabaja en la captura del otro masculino que está prófugo, que era el compañero del muerto, que aparentemente es oriundo de Villa Guay. Así que estuvo trabajando el fiscal, el doctor Perrú, también con nosotros. Se trabajó en conjunto con la justicia de Uruguay. Se hizo presente el jefe departamental de Uruguay, también en Villa Elisa. Así que tenemos identificado el muerto, que es un masculino de Villa Elisa y está identificado la otra persona que fueron a la vivienda rural con fines de un asalto. De momento en esta jefatura no hay nadie detenido. No, no, no. En esta jefatura no hay ningún detenido. Estábamos trabajando, ya le digo nosotros, anoche el jefe de Uruguay se fue hasta Villa Guay. Nosotros efectuamos el secuestro del vehículo en Villa Elisa. Hicimos un allanamiento en la casa de la madre del fallecido en busca de indicios que nos ayuden a esclarecer este hecho. Estuvimos trabajando hasta la madrugada. Y bueno, el jefe de Uruguay estaba realizando, juntamente con el jefe de Villa Guay, hicieron un procedimiento en Villa Guay, sin resultado positivo, ya que no lograron ubicar a la segunda persona. ¿La persona fallecida tenía antecedentes? La persona fallecida, nosotros hace aproximadamente un mes, un mes y medio, fue detenido acá en Colón con una pistola 9 milímetros y una importante cantidad de dólares y pesos argentinos. Esta persona fue puesta a disposición de la fiscalía en turno y bueno, se le realizó la causa y luego recuperó la libertad. Jurajuría, gracias por la información. No, por favor.